Ok, vamos a ver que metieron El mapa sigue igual A ver, que dice acá Vamos a ver que dice acá Quiero ver lo importante, que mods agregaron Versus Date and Bambi Troll Espera, ese mod era el de... A ver, ahorita lo busco Estamos planeando agregar más mods Para la siguiente update Por lo que entendí, esto es un agradecimiento De parte de Lego y Java Bueno, lo que han hecho prácticamente es Agregar el avatar creator El de acá arriba Y poner algunos mods Nada más, es lo que he visto Ah, y cambiaron por así decirlo El tabulador, el interfaz Ok, ahora quiero ver que mods han agregado Que no sé que mods han agregado Ok, buen mapa Me gustó Me gustó Me pregunto si estará el absurde Acá está absurde No me lo creo Me acuerdo que este mapa En su tiempo Era de los más difíciles Bueno, al menos para mí Este mapa era de los más difíciles Tengo que jugarlo Tengo que jugarlo Ok Ok Ok, eso está difícil Eso está difícil Uff Ok, cinco fallos Ey, en su tiempo Recuerdo que era difícil esta canción Ahora como que Algo más fácil La verdad No sé Pero recuerdo que en su tiempo Era más difícil Uy, falla mucho Hostia Ok Y nada chicos Espero que les haya gustado Esta noticia Y este video Sé que ha sido cortito Pero bueno Solamente era para Darles el aviso De que han hecho Una pequeña update Solamente toca esperar La update grande Y a ver Con qué nos trae Funky Friday Ahora sí chicos Nada más era eso Hablamos chicos Hablamos perpendos Títulos